Este fin de semana tan especial la propuesta de Hiper Wally invita a tomar un café o un té con mamá con opciones originales de tazas, platos y teteras muy bien presentados que con sólo observarlos ya se respira un aroma muy especial. Porcilana blanca de la línea gastronómica de Suji, losa pintada con estampas búlgaras y también con alegres y coloridas flores, versiones que pueden llevarse en juego para seis personas y también a granel. Set individuales para una o dos personas, tazas con cucharita, algunas con tapa, otras con platos cuadrados de madera, variantes muy originales para agasajar a mamá en su día. Damos una vuelta de página para mostrarles algunos cariñitos que tienen que ver con jarros mug con leyendas alusivas a la fecha, variedad de bandeja para servir café, té o un rico desayuno y por qué no accesorios para llevar a la mesa o para ayudar a la elaboración de platos sabrosos. A lo largo de estos programas fuimos desplegando opciones de regalos para mamá y llegó la fecha esperada y ese ser tan especial bien lo merece.